9.42 minutos en el sol de la mañana, recibamos señora con un aplauso al alcalde electo de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, está con nosotros, prometió que la primera entrevista que iba a dar era en este programa y así está. Gracias por cumplir con eso. Gracias, hermano. Y del impacto emocional que esto ha causado en esta niña de unos 5 o 6 años, es la nieta del alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, hija de Mónica Cuadra y de Carlos Salcedo. Es donde el PRM lo ha sacado. Alfredo, bienvenido al sol de la mañana. Gracias, gracias. Buenos días a todos y a todas por la oportunidad que me brindan en un programa que tengo muchos afectos. Bueno, empezamos por lo que digamos es la situación de importancia para el país en lo que tiene que ver con Santo Domingo Este. Tu elección, según la Junta Municipal de Santo Domingo Este, es por más de 70 mil votos. Sin embargo, hay un gran cuestionamiento porque la mayor, más de 70 mil son, ¿verdad? Y están alegando. Entonces, pero los otros siete aspirantes empezaron una serie de acciones. Algunos de ellos todavía se mantienen en huelga de hambre y hay una actitud de no aceptar de alguna manera los resultados. ¿Cómo valoras tú ese proceso? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Y cómo tú estás frente a esa situación? Mira, lo primero es que el proceso del domingo 15 de mayo en Santo Domingo Este transcurrió en total calma. Todo el que quiso ir a votar votó, fue a su centro de votación, no hubo dislocamiento, no hubo problema en la fila, todo pasó en paz en Santo Domingo Este. Se puede hablar de fraude cuando tú vas a votar y no aparece en el padrón de votante. Se puede hablar de fraude cuando hay dislocamiento, cuando tú votabas, por ejemplo, en la circunción número uno y de repente aparecen los alcarrizos. Hay ahí un propósito deliberado para que tú no puedas ejercer tu voto. Pero en Santo Domingo Este no sucedió. A partir de las 7, 7.30 comenzaron a fluir los conteos y se dio lo que todo el mundo estaba esperando. Una victoria contundente del presidente Danilo Medina en la boleta A, una victoria contundente en la boleta B de Alfredo Martínez. Nosotros el día de las elecciones... Y en la C también de... Sí, en la C. Cristina está ganando 28 diputados de 36. ¡Guau! 28 diputados de 36. Y en la boleta B nosotros ordenamos dos encuestas a busca de urnas. Una nos dio 44 y la otra nos dio 45. Nos dio 45. Y así fue sacando 44. Y así fue sacamos 44. Nosotros lamentamos grandemente la situación del hermano Manuel. Manuel y yo somos amigos personales. Llegamos a la Cámara de Diputados en el año 2002. ¿Y se mantiene esa amistad de poder? Claro, claro. No hubo agresión en la campaña. Yo no hago campaña agrediendo. Por el contrario. Todas las veces que fui a los medios de comunicación... ¿Y tú crees que cuando él te acusa de fraude te está agrediendo? El fraude no es contra Alfredo Martínez porque yo no cuento voto. Yo creo que el cuestionamiento de ellos ha sido al método en el que se manejó el proceso. ¿Pero cuál método? No, no. Por lo que dio, planteó aquí. Él decía, nosotros no decimos que ganamos. El hecho es... Te estoy diciendo... Estoy interpretando lo que fueron las declaraciones de él aquí. Sí, sino en el asunto de que no había la rigurosidad debida para el proceso. Ellos explican, por ejemplo, que supuestamente no dejaron a los delegados de ellos estar en el conteo. Estar en el conteo. Que en algunas actas, supuestamente, la cantidad de votos se la quitaron. Eso es verdad. Eso es verdad. Que hubo centros que hubo más votos que electores. Alteraciones de números. Incluso han mostrado actas. Han venido acá. Lo que hay que ver si esa acta pertenece a la Junta General Electoral. También hay que ver eso. Aparentemente, tal cual la mostraron, parecería que eran las actas originales. Y algunos números tallados, cambiados, como decía Oli, donde el número de votos era mayor que el número de votantes. ¿Qué número de electores registrados para votar? Nosotros tenemos todas las actas de las 1.375 mesas electorales que funcionaron en Santo Domingo. ¿Están cuadradas las actas cuadradas? Ahí no hay problema. ¿Todas cuadradas? Claro, claro, claro. O sea, que cualquiera de esas actas que ellos presentan... Salvo 47 actas que anularon. 47 actas que anularon. La Junta lo anuló. 47. Por descuadres. Porque estaban descuadradas. Pero nosotros tenemos todas las actas y no hay niveles de inconvenientes. Los planes del gobierno municipal de Alfredo Martínez, han habido muchas quejas con respecto al cúmulo de basura y a falta de situaciones que amerita la intervención de las autoridades. ¿Cuáles son los planes que tiene Alfredo Martínez como alcalde electo de Santo Domingo Oeste para iniciar a ejecutar a partir del 16 de agosto próximo? Aseo público. En la actualidad el aseo público en el municipio está en un muy mal momento. En la circuncrición número uno funciona un programa de nombre Limpia. Es donde tú arrojas los desechos sólidos a un contenedor y ese proceso colapsó. Un proceso bastante... Se ha comunicado. Un programa bastante joven y ya... Usted se ha comunicado. ¿Usted está en contacto con Yalé? Con Yalé Medina. Participé en una reunión que me invitaron la semana pasada. Ustedes saben que el gobierno central pues declaró en estado de emergencia a Santiago, San Cristóbal y a Santo Domingo Oeste. Ellos dieron sus explicaciones de por qué de la crisis y ellos dicen que pueden controlar la situación. Que pueden controlar la situación. ¿Está usted en disposición de aportar, de juntarse con ellos en caso de que lo llamen? Claro, claro, claro. En caso de que el ayuntamiento tenga que asumir algún compromiso post-agosto. Tú sabes que a veces los suplidores de servicio dicen, bueno, esta gente se van, déjame yo limitar el crédito. No, no, pero no está sucediendo eso. Lo que está sucediendo en la circuncrición número uno es porque el programa Limpia, que tiene 10 camiones, 8 están fuera de servicio. Los camiones que... ¿Qué coge la computadora? Sí, están averiados con camiones Mercedes-Benz. Los repuestos no están en el país. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Y el programa... Está en muy malas condiciones. La circuncrición número uno, básicamente. Nosotros desde que nos instalemos vamos a trabajar en esa dirección. Le vamos a ganar la batalla al tema de la recogida de los desechos sólidos en Santo Domingo Oeste. Esa es una batalla que la vamos a ganar cómodamente. La vamos a depositar en nuestro corazón. Nosotros tenemos todo un plan. ¿Tiene un equipo? Sí, tenemos un buen equipo. Tenemos todo un plan. La educación va a jugar un papel importante. La integración de la sociedad civil del municipio también, que se progresa en juntas de vecinos, en iglesias. Esta será una gestión donde la comunicación va a tener mucha preponderancia con la sociedad civil. Usted llama a los competidores... Pedro, perdona que insista con esto. El pastor Astacio habla de que en cuanto a votos fraudulentos estimados por ellos, por las investigaciones que hicieron ellos, pero en eso me baso, hay 90.143. Ellos dicen que hicieron una muestra representativa de 16 mesas y encontraron una diferencia de 1.052 votos, que significa un promedio de 65.75 votos excedidos por mesa. Y si lo hacen a escala, calculan a escala, hace un total de 90.143 votos excedidos, distribuidos en las diferentes mesas. Lo que te puedo decir es que la Junta Central Electoral registra que hubo cero impugnación en ninguna mesa electoral. Y debo decirte que la Junta, en cada mesa tenía 5 funcionarios, más 8 delegados de cada uno de los candidatos, son 13 personas. Los 13 no se van a poner de acuerdo para hacer un fraude. Eso está en la cabeza de él. No, pero además, es decir, yo... 13 personas se van a poner de acuerdo para hacer un fraude. Yo no te apoyaba a ti. Oye, yo no te apoyé a ti para que fuera alcalde de Santo Domingo Este. Lo dije por acá muchísimas veces. Así es. Ahora, tú eres el alcalde porque tuviste... Es decir, tu partido fue más inteligente que nosotros los opositores en ese municipio. Si fuimos divididos en un ambiente de desventaja electoral, ¿cómo esperábamos que íbamos a ganarte las elecciones a ti? Es decir, yo eso lo dije aquí y lo digo responsablemente. Mi candidato, el ideal para nosotros, era Manuel Jiménez. Que yo pienso que ahora el municipio está por encima de los intereses particulares de los candidatos y de los grupos. Y que ahora ellos, junto contigo, deben proceder a trabajar para que ese municipio tenga seguridad, higiene y buen servicio. Y prepararse para la próxima jornada. Correcto. Es decir, es simple. Y no se ruta. Hubo un proceso... Se mostró por los resultados electorales que si las tres opciones opositoras se ponían de acuerdo, respaldando al que tenía mayor posibilidad, hubieran hecho una competencia contigo. Pero realmente en esa... Una segmentación del voto opositor, en una situación de debilidad económica, donde los recursos juegan un papel fundamental en los procesos, no puede esperarse otros resultados. Y aparte de eso, ¿y de qué fraude hablamos cuando no hubo competencia? La primera encuesta la hicimos en marzo. La ganamos. Duplicamos el que quedó en segundo lugar, que para la fecha era Domingo Batista. La segunda encuesta la hicimos en abril. Lo propio. Pero más que duplicado en el que estaba en segundo lugar, que ya aparecía Manuel. En mayo, el 8 de mayo, hicimos la tercera encuesta. Los mismos resultados del 16, del 15 de mayo. Entonces, ¿de qué fraude estamos hablando? O sea, la última encuesta le dio a ustedes los mismos resultados. Claro, los mismos resultados del 8 de mayo. Alfredo, hay un asunto entonces en eso. Va a quedar muy disperso, muy... La nueva sala capitular va a quedar muy... Digamos, ustedes van a tener una buena cantidad de regidores, pero la oposición tendrá la mayoría. Nosotros tenemos 16 regidores. ¿Cuánto? De 33. O sea, ellos van a tener mayoría. Ellos van a tener 17. Pero eso no es el problema. No, ellos van a tener 17 si se compacta. Bueno, digo, la oposición. El ayuntamiento es una institución del Estado que brinda servicios. O sea, tú vas a manejar... No, no vamos a ir a trabajar a favor del municipio de Santo Domingo. Vamos a ponernos de acuerdo. Alfredo está en capacidad de asumir el programa de gobierno de ellos. Yo no tengo problema con eso. Ok. Yo no tengo... Yo es lo que voy a trabajar. O sea, tú vas a integrar todo. No, claro. Tú vas a integrar todo. El que me conoce sabe que lo único que hacemos es trabajar, que es integrar, que es conversar. Y a eso es que yo voy. Yo no tengo problema con eso. Alfredo. Dice Fernando Buitrago que hubo secuestro de valijas. Dice que una valija que... ¿Qué piensas, Alfredo? Dice que supuestamente... La primera vez que escucho eso... No, pero dicen ellos que se perdieron, creo que fueron 60 valijas y que aparecieron en la casa de Cristina, aunque Cristina la tenía. Dice que era un soberano el que dijo eso por mentiroso. Sí, porque a doña Cristina, por Dios. ¡Wow! Ese que dijo eso encabeza una banda de psicofantes. Una banda de difamadores. Tú vas a preguntar algo, Alfredo. Sí, Alfredo, tú siempre has dicho que tienes tu plan municipal. Para ejecutarlo en uno de los municipios más grandes del país. Pero... El más grande. Sí. Pero tú vas a plantear tu propio plan o le vas a dar seguimiento al que había de Juan de los Santos. Las dos cosas. Hay cosas buenas que hay que darle continuidad y naturalmente yo tengo que ponerle mi propio sello, mi propia impronta. Probablemente Alfredo sea el único candidato alcalde que presentó un plan en seguridad. No, yo no estoy hablando de seguridad. Eso es politiquería. No, no, eso no es politiquería, Merton. Yo tengo un plan que tú lo verás. Dale seguimiento a la luz. La luz tiene razón cuando habla de seguridad. Es que tiene que ser nacional. Ese es el primer... Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Mete a José como asesor para allá. José mi hermano. José mi hermano. José mi hermano. Para que lo use como modelo. Tiene que contar con el gobierno central. Claro, claro. Pero yo tengo un plan. Nosotros en los 100 días vamos a entrar a la mesa de la seguridad en el ambientamiento de Santos. Uno de los municipios más violentos es y los azarricos. Sí. Alfredo. Vamos a entrar a la mesa de la seguridad. La última vez que nosotros conversamos con Juan de los Santos, que fue pocos días antes de que lo mataran, Juan nos comentaba que él tenía... Que había una especie de desigualdad entre el ayuntamiento del distrito y el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste en cuanto a que el gobierno le metía mucho la mano a este ayuntamiento del Distrito Nacional y que no pasaba lo mismo que Santo Domingo Oeste. Tenía que hacer todo con sus propios recursos. ¿Ha habido algún tipo de conversación, acercamiento, etcétera, etcétera con el gobierno central? Hemos visto que Obras Públicas ha ido asumiendo muchas cosas de ayuntamientos, como el tema recogida de basura. Por lo menos vi un anuncio en ese sentido en Santiago. No sé si aquí también. Pero ¿ha habido algún acercamiento? Nosotros conversamos con el presidente el 17 de mayo, fuimos al Palacio, y hablamos al respeto. Inclusive le pedimos que la línea del metro la lleven a San Luis y la lleven a la Isabelita. En San Luis porque está el Community College, donde 6, 7 mil estudiantes diariamente. ¿Cómo está eso, Alfredo? Como excelentemente bien. ¿Y está funcionando? No, 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 excelentemente bien. Llevemos a su programa comunitario. Excelentemente bien. Yo quisiera ir a ver eso. Sí, pues mira, nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. Excelentemente bien. Y el presidente dijo que sí, que va a analizar ese tema. En Santo Domingo está inversión importante del gobierno central de Holanda. Nosotros tenemos 3 elevados que no existían en la charla de gol. Tenemos la línea del metro que ya llegó a la San Vicente de Pauro. Y está el tema este del teleférico. Y tenemos excelente relación con los funcionarios del gobierno. O sea, nosotros vamos a navegar sin problema con los funcionarios del gobierno. Alfredo, con los sectores que enfrentan a uno, uno puede ignorarlos, enfrentarlos, tratar de acordar algo con ellos, sumarlos, u otras opciones. En tu caso, ¿qué piensas hacer con Manuel Jiménez? Sumarlo, sumarlo. Sumarlo, sumarlo. Y hay algo... Yo no conozco al pastor Astacio. Lo vi ahora por primera vez en la campaña. En la campaña, no sé quién es. Es muy amigo mío, te lo puedo presentar. Sí, no sé quién es. Lo vi un tanto agresivo para ser pastor en la campaña. Pero conozco a Manuel Jiménez. Y debo decirte que hasta el proceso electoral del 15 de mayo, el perfil cívico de Manuel Jiménez era un perfil admirable. Y lo sigue siendo. Admirable. Después del 15 de mayo ya mucha gente ha comenzado a verlo con otros ojos. Dijiste que vas a sumarlos a tu campaña. Y en el caso de Domínguez... ¿Qué vas a hacer específicamente? He conversado con él, es un caballero. ¿Tú has hablado con Domínguez en medio de este conflicto? Sí, es un caballero. Un caballero, una persona... ¿Está en disposición de coordinar contigo? Sí, claro, claro, claro. Él fue el primer alcalde del municipio. ¿Qué vas a hacer en ese sentido? Dice, voy a sumarlos, pero ¿qué? ¿Tienes alguna medida? Cuando la asagua tome su nivel, lo invitaré a tomarlo un café. Alfredo, una cosa muy vital, importante para el desarrollo. Yo recuerdo, yo dirigí, dentro de los suplementos que dirigí ayer en el periódico El Siglo, había uno que le llamaban Zona Oriental. Cuando no se había definido, cuando Tirso Mejia Ricard todavía no había sometido el proyecto de división de la capital. Fue bueno ese, Tirso Mejia Ricard. Tirso Mejia Ricard. Yo escuché a un legislador y le decía que fue él. No, no, fue... Y él no era legislador para la fecha. Y me acusó a mí, no me he votado por eso. Y yo no podía votar por eso porque tampoco era legislador. Tampoco tú era legislador. Y eso realmente fue... Claro, así es. Fue la comisión presidencial de... Oíste, Tonti. Tengo una primicia, la doy ahora. Vamos a ver, primicia tiene José López. Yo le pregunto a mí muy vital. Primicia, primicia. Adelante, José. Señor, estoy recibiendo la información de parte de un colaborador nuestro. Espérate, vamos a ver, que nos pongan primicia. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Adelante, José. Bueno, me informan que dos muertos en San Pedro, un padre y su hijo, de manos del hermano del pelotero Johnny Cueto. Anda. El pitcher estrella de los reales de Kansas City. ¿Y qué, pero te dan detalles? No, no, no tengo los detalles. Simplemente tengo las fotos de las personas fallecidas. ¿Pero eso fue un accidente de tránsito? No, fue una discusión entre ellos. O sea, tiros. Tiros. Parece que el hermano de Johnny Cueto también está herido. Me dicen que el hermano de Johnny Cueto, quien habría sido el que mató al padre y al hijo, también está herido de bala en el mismo hecho. Parece que fue una riña. Una riña entre ellos. Sí, lamentable. Vamos a tratar de conseguir más información, Sonia. Bueno, adelante, Meldo. La bazooka. Sí. Usted decía, como siempre me interesó la zona oriental por los pujantes, que es uno de los municipios más pujantes que hay en el país entero. El municipio con más clase media del país. Sí, sí, sí. No sé por qué la propiedad cuesta tan poco, por lo siguiente que te voy a plantear. Alfredo Manzano, yo hablé mucho con él y le di demasiado seguimiento porque entendí que era muy vital. Dice que solamente haciendo puentes, puentes, en el río Sama, y él dice, después otros ingenieros decían, que además de los puentes que hay, estamos hablando de hace cinco años, además de los puentes que hay, hacen falta más de siete puentes. Y vital, vital, la Manuela Diez, que eso se diseñó y yo estuve hasta tomándole fotos a todo eso. Eso es Costa Rica para conectarlo con la Manuela Diez. La Costa Rica. Que eso es vital. Mira, traten de convencer a Danilo Medina de que por lo menos ese puente, que Alfredo Manzano fue y me lo enseñó. Los planos están hechos. Los planos están hechos. De ese puente. Pero mira, desarrollen eso. Dice Alfredo Manzano que eso desahoga la capital y todos los puentes que pasan hacia la zona oriental y hacia el este. Decía Alfredo Manzano. Traten de convencer a Danilo, te lo doy como sugerencia. Melton, tu preocupación es válida. Sí. En los próximos diez años, aquí el tema será transporte. 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 Hay cinco puentes que comunican a Santo Domingo Oeste. Desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, todo está lleno de vehículos. Ah, pero tú estás consciente. Claro, claro, claro. Todo está lleno de vehículos. Tú lo vives. Claro, claro. Para tú asistir a un programa de televisión, siete treinta de la mañana, tiene que salir a las cinco y treinta. ¡Guau! Sí, es para llegar a tiempo. ¡Guau! Sí, es para llegar a tiempo. Si no, no llega a tiempo. Nos falta respeto por la eficiencia. Si no, no llega a tiempo. Por el tiempo de la gente. Y con el proyecto, profesor Juan Bodo, donde se están edificando veinticinco mil viviendas, la autopista de las Américas, la ecológica, la carretera media, sencillamente van a colapsar. Donde hay veinticinco mil viviendas, hay mínimo quince mil vehículos. El que te da tres millones de pesos por un apartamento, también te da cuatrocientos mil pesos por un vehículo usado. Eso es verdad. Sí. Tú dices que hay más clases medias que en todos los otros lados. En todos los sitios. En Santo Domingo es el municipio con más clases medias. Danos minutos, Alfredo, que tenemos a Carmona. Parece que tiene alguna información a propósito de la información que dio José Laluz como primicia. ¡Adelante, Carmona! ¡Aló! Buenos días. Buenos días, hermano. A todos. ¿Tienes información de lo que sucedió en San Pedro Macorís? Sí, yo lo puse temprano a la cuenta de Twitter mío. Es el hermano de Johnny Cueto, el lanzador de los gigantes... Ah, de los gigantes de San Francisco. Sí, sí. Lamentablemente fue una riña entre prácticamente familia porque es padre e hijo muerto en el tiroteo. Y él, se dice que, los datos que tengo que es el papá de una muchacha embarazada que él tiene. ¡Ándale! ¡Wow! Entonces... O sea, él habría matado al abuelo de su hijo. De su hijo, prácticamente. Y al tío. Y al tío. Un muchacho de 17 años. ¡Qué tragedia! ¡17 años! Entonces, cuando él mató primero al papá, y cuando el hijo fue a recoger a su padre, también salmó de discusión y él mató al hijo de 17 años. Un joven de 17 años. Y está herido. Entonces, el otro grupo le cayó a tiro a él y él está herido en el hospital de San Pedro. ¡Wow! Lamentable, estos muchachos... Tremenda temporada tener Johnny Cueto en San Francisco, es un problema para Johnny Cueto. Toda la prensa de Estados Unidos le va a comenzar a preguntar y lo va a sacar de juego, lo va a sacar de concentración. Y es para que vean los familiares de estos peloteros. Tienen que educarse. Tienen que pensar en sus peloteros, en sus muchachos, en sus hermanos, en sus familias. Porque de ahí que te comen, te viven de esos peloteros, viven de eso. Eso es mentira. Yo soy independiente, no. Todos esos muchachos mantienen a su familia completa. Sí, segurote esa arma y todo eso. Claro. Entonces, si ellos no... Mira a esos muchachos ahora, fuera de concentración. Un muchacho que está peleando por un saiyón. Y está peleando con su equipo. Un contrato multimillonario. Entonces, son unos locos. Se ponen a... Creen que son los reyes de los pueblos. Y eso no es así. ¿Entiendes? Qué pena. Y lamentablemente, esto pasa en San Pedro esta madrugada, tarde en la noche. Y ha ido muerto y él ha herido. La situación todavía esta mañana. No sé la situación porque no he llamado. Pero eso ha sido el escándalo en San Pedro Macorín. Y en Grandes Ligas, eso es lo que va a sonar la tarde entera contra Johnny Cueto. Porque es su hermano de sangre. Bueno. Gracias, Ramón Carmona, por esta información. La situación nos confirma la primicia que dio José Lalo hace un momento. Un hermano... No es con Kansas. Con Kansas está Edison Borges. Es con los gigantes de San Francisco que están teniendo una excelente compañía. Yo creo que al cafecito vas a tener que invitar, vas a tener, no sé, oye, feo. Podrías invitar a Fernando Buitrago porque él insiste. Él dice, las aguas no tomarán su nivel con esa arrogancia. Eso es lo que dice Buitrago. Y dice que en Santo Domingo Este no acepta a Alfredo porque no acepta a nadie impuesto. Pero a Mauri Reina le responde, pero Fernando Buitrago, nadie impuso a Alfredo. La gente lo votó y masivamente. Así que invítame un cafecito que él vive en el área. Bueno, yo no tengo inconveniente con eso. Pero debo decirle a Fernando que ganamos las tres circunvisión. En las tres. Oye, Buitrago. La número dos, que fue la que más problema me dio, la ganamos 39-34. Y en la uno, 46 a 22. A 22 no, porque el Frente Amplo sacó 15, a todos y 7. ¿Por qué? A todos sacó 7. 7% en el municipio. ¿Por qué fue tan ajustado en la dos? ¿Por qué fue tan...? Porque Manuel Jiménez... Y la ganamos por cerca de 10.000 votos. ¿Y en la tres? Yo vivo en una barrita total. Ganamos todas las mesas electorales. Casi todas. ¿Por qué tú eres de la tres? Claro, la ganamos casi todas. Esa es la de Uri. La de que era tuya. La de que era tuya. Déjame decirte. Bueno, finalmente... Pero yo no tengo problemas. Nosotros con el que hay que hablar, nos vamos a sentar a hablar. Nosotros no tenemos problemas. Por la palabra imposición, que la retire de su acervo. Porque el pueblo fue y votó. No sé si tú lo has pensado. Pero todo lo que he visto en las redes, parece que tú tienes la tacha de Peña Gómez. Explícan. ¿Por qué tachaban a Peña Gómez en la sociedad dominicana? Pero ya se pasó. Yo no vivo... No ha pasado. Ya se pasó. Hay unas clases que no admite. Yo no sentí eso en la campaña. No. Por tu popularidad. Aparte de eso, aparte de eso, el que me conoce sabe quién es Alfredo. Alfredo es una persona de trabajo. Alfredo es un hombre bastante social. De Peña Gómez. Era constituida. Todo el mundo vio a mis hijos, vio a mis hijas, vio a mi esposa. Tirado a la calle buscando los votos. O a alguien le pichando una vaina. Todo el mundo vio al partido de la liberación dominicana. A los comerciantes, a los empresarios apoyándose. Totalmente detrás de ti. Apoyándote desde antes de ser candidato. Así es. Así es. Debo decirte que el PRD presentó un candidato y sin embargo la mayoría de los PRDistas prefirió a Alfredo. Y eso lo vio todo el mundo en el municipio. Una parte del PQD prefirió a Alfredo. Fue a una rueda de prensa. Una parte del Frente Ambro prefirió a Alfredo. Y enfócate, Alfredo, para que a los seis meses seas motivo de orgullo de tu comunidad. Así es. Y mira, anóta lo que así será. Líderalos. Anóta lo que así será porque yo iré a trabajar. No iré a otra cosa. A trabajar 27 a favor del municipio. El que esté contando con otra cosa se va a quedar con la cara larga. O sea, tú no vas a ser un alcalde de oficina. No, no, no. ¿Para qué? Es que mi estado de organismo es presencial. Las tres veces que fui diputado como el más votado, era por eso. Una persona de trabajo, una persona que integra. Una persona conciliadora. Sencilla. Yo conduco mi propio vehículo. Uno, Alfredo. Ese es un municipio de los que tiene mayor empuje en construcciones. Tú hablabas de la clase media de inmobiliarias. No solo por el proyecto. Me apoyaron también. Ellos te apoyaron. Es decir, que todo está abierto. Hablaste de la seguridad. Ese es un tema que ha traído la prensa en toda esta semana. Incluso hablamos aquí hoy de dos víctimas. De el hermano de Rosa Alcántara, quien es la editora política del periódico Hoy, amiga nuestra. Y un joven, también del fin de semana, que fue robado para... Le robaron el vehículo y lo hirieron de gravedad. Y luego murió cuando era conducido al Ney Arias Lora. En Cancino, que es parte de ese municipio. Ese es el día a día. Estamos hablando de cosas que salieron... Agapito no ha muerto. Agapito está en el Ney Arias Lora. En el área de cuidados intensivos. Ese es el hermano de Rosa. El joven de Cancino adentro sí murió. Incluso esperaba que sus familiares abrieran la puerta para entrar el vehículo en el garaje. Y ahí lo agarraron dos personas que llegaron en un motor. Lo asesinaron y le llevaron el vehículo y la cartera. Esa es la situación que se presentó. Tú nos has hablado de tu plan de seguridad ciudadana. ¿Contempla poner a participar en ellos los líderes comunitarios, las diferentes comunidades? La mesa de la seguridad que la vamos a instalar en los 100 días es con la sociedad civil. Estará al frente el jefe de la policía como natural del municipio. El jefe del cuerpo bombero. Que tenemos uno de los jefes del cuerpo bombero más calificado del país. Y más la sociedad civil. Para mejorar el tema del alumbrado público. El tema de las cámaras. El patrullaje. Que nosotros vamos a instalar con un plan piloto. Pero ustedes le van a poner alguna compensación a los policías. Porque los policías de qué viven. La constitución de la república dice de quién depende la policía. De quién depende el ejecutivo. Pero vas a hacer una mesa de seguridad que la va a implementar de manera inmediata. En los 100 días. En los primeros 100 días de trabajo. Bien. ¿Tu mensaje final al Santo Domingo Este que te esté escuchando en este momento? Nada. Llamo a la calma. Llamo al municipio a que nos integremos todos y todas a trabajar. Para que el municipio siga avanzando. Mi amigo Manuel en su momento lo voy a visitar. Porque tenemos relaciones de amistad. Pero hazle un llamado por aquí que él lo escucha. Además Manuel sabe que yo soy su amigo. Yo he llamado. Y Manuel también sabe. Mira. En el año 2002 cuando salí electo candidato a diputado. La canción de la campaña me la grabó Manuel. Ajá. Y en el 6 también Manuel. Manuel es mi amigo. Y una buena persona estuvo con nosotros. Dios es una excelente persona. Tenemos que encargar de que también. De todos los candidatos. Él y el de Alianza Pai nunca lo hubiera visto. Pero yo conozco a Manuel. Conozco a Domingo que es una persona decente. Manuel Jiménez que te cante una canción y que haga un discurso. Ven. Ah bueno. Tenemos. Gracias Alfredo. Que vamos aquí a Máximo Baerba. Que es el relacionador público de la Policía Nacional a propósito de todas estas cosas. Adelante.